Música Música Canta y no llores porque cantando siempre alegra el cielito lindo los corazones Música Es el lunar que tiene cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie el cielito lindo que a mi me toca Es el lunar que tiene cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie el cielito lindo que a mi me toca Música Música